Aquí está ante ustedes DJ Carlos Simple Vista Resaltados entre los demás Resaltados entre los demás Saogo papi, saogo Ella se la ve si con limón la tocó Saogo papi, saogo La garganta buscando que le funde el foco Saogo papi, saogo Ella se la ve si con limón la tocó Saogo papi, saogo La garganta, la garganta, la garganta No me llamo a mirar, no me llamo a mirar De la mañana el pobre hombre ya se va a trabajar Ya con el cales no que toque por la puerta Ya trae y sale mi cani pelada Ella abrile la puerta diciéndole al bote Si alguna vez sentiste algo lindo por ti Perdóname, perdóname Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Y claro quiero conectarte Yo te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir DJ Pablo La ves en la disco y quiere bailar Hasta en la playa quiere bailar Se hace cala con su gata a bailar Llego el fin de semana, vamos a sandungar Mujeres, bailen los hombres Guayere, mujeres Bailen los higarios Sorteo Ahora, 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 ahora El reggaeton El reggaeton Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ya me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Y yo voy, voy, voy Esta, esta, esta mezclando DJ Carlos En combinación perfecta con Alexander Rodríguez Arte en digital Yo quiero bailar, quieres sonar Y bailar también, el cuerpo rosado Y yo te digo así, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, quieres sonar Y pegarte a mí, el cuerpo rosado Y yo te digo así, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Porque yo quiero besarte Papi, te lo juro, te me acercas y late mi corazón Si lo que quiero es pegar Que yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo de entrar Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo mira na, na, na Porque yo soy la que manga Soy la que te chide cuando vamos al mambo Y tú lo sabes El ritmo me está llevando Mientras más te pidas más te voy azotando Y eso está bien A mí no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de barrio hotel ya soy una chica fina Si en la discoteca te metes así te animas A ver que los dos tengamos que sudar A sudar Que bailemos al ritmo del entrar Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo mira na, na, na Yo quiero bailar, quiero sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rosado Y yo te digo así, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, quiero sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rosado Y yo te digo así, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Te quiero explicar Si en la discoteca nos vamos a arborotar Si los dos sonitos nos vamos a acariciar Es porque yo quiero y no me puedes aguantar No te creas que me voy a costar No es así No es lo reggaeton pero no soy chica fácil Si quieres ganarte mis besos y mi party No es de esa forma papi Cogelo easy, easy Cogelo baby Mujer, ya es pa' la disco va a bailar Me demuestra que a tu mano se ha quedado ya Mujer, ya es pa' la disco va a pelear Pero él no se crea, puede jugar Me demuestra que a tu mano se ha quedado ya Mujer, ya es pa' la disco va a bailar Y pa' ir a matar la noche a felina Y su hostal pues a un promesante Yo soy de bambina, te lo mandé DJ Carlos Mi primera felina, se parece a mentira Le encanta lobo al vecina Ella es tremenda asesina Cuando me vete carina Tomo boca de fila Le gusta la gasolina Le dicen la bambina Mi segunda felina Se llama Catusca En la cama es bruca Pero no es buruca Le parí la puta Pa' que ella se luta Él es un conducta Dame la segunda Ok, pelina, ya llegó tu gato Tu pelino santo Ya no va a tomar Oye, pelina, ya llegó tu gato Tu pelino santo Ya no va a tomar Tú no querías reggaetón La comi copia Le dedico a esta canción Tú no querías reggaetón La comi copia Le dedico a esta canción Tú quieres mambo, pelina No comamos pelina Esto es mambo, pelina Papá, mambo, pelina Tú quieres mambo, pelina No comamos pelina Esto es mambo, pelina Papá, mambo, pelina Tú quieres mambo pelina, como mambo pelina, esto es mambo pelina, vamos al mambo pelina, tú quieres mambo pelina, como mambo pelina, esto es mambo pelina, vamos al mambo pelina. Pelina, tus golpes son provocantes, yo me llevo a mirarte a probarte, ya soy loco, acá estamos volcarte, bailando toda la noche, Pelina, tus golpes son provocantes, yo me llevo a mirarte a probarte, ya soy loco, acá estamos volcarte, bailando toda la noche. Tu quieres Mambo Pelina, toma Mambo Pelina, esto es Mambo Pelina, vamos al Mambo Pelina. Mi tercera pelina, se parece a cajina, va a pelear, no hay cajima, se te tira hasta encima, esto es lo que le hago y va, no hay llanar en la fina, quiere cazar con piscina, y la goma en la ruina. Uno quería reggaetón, a que o mi copia le me gustó esta canción, uno quería reggaetón, a que o mi copia le me gustó esta canción. La boca está pidiendo que le funde el foco, DJ Carlos. Ella se la ve si con limón la tocó, la ojo papi, la ojo. La boca está buscando que le funde el foco, la ojo papi, la ojo. Ella se la ve si con limón la tocó, la ojo papi, la ojo. Dale más shorty, ya activa tu el story. Papi quién tú eres. Tabi, tabi, moni, moni. El flow maquiler rompe bocina. Esa sopa tembo y aquí más la cocina. Bum, bum, suene sabor pa' la ternana. Lo que te le suelta es la crema de avena. Ella está aquí, siente que rompe la avena. Sabe que el clima no suena. Dolly, you. Moni, vení, tómate que chovallito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Mami, vení, te mató mi caballito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Tu bizcochito. Me queda salida y yo quiero un gatito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. La gana está buscando que le fusta el foco. Está ojo, papi, está ojo. Ella se la ves y con limón la toco. Está ojo, papi, está ojo. La gana está pidiendo que le fusta el foco. Está ojo, papi, está ojo. Ella se la ves y con limón la toco. Está ojo, papi, está ojo. Precisamente se te va llamando a un guapo real. Hoy no voy a negociar. Hoy te voy a machucar y sin te voy mejor. Hoy te voy a dar. Hoy es cuestión de vacilar. Hoy es cuestión de actuar. Bailando yo te voy a pasar. Y el copo es castigo por si hay que rebullar. Hoy me quema en el caballito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Siempre de salida y yo quiero un gatito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Mami, vení, te mató mi caballito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Hoy me queda salida y yo quiero un gatito. ¿Quién tú eres? Ven, báilalo. Ay, ven, báilalo. Ven, báilalo. Ven, báilalo. Ay, ven, báilalo. Que la rumba está buena y contigo, Lorena. Pasando domingo. Ay, ven, báilalo. Ven, báilalo. Ay, ven, báilalo. Ven, báilalo. Contigo así. Me preparé el equipaje. Dale, me nos fuimos de viaje. Báilalo, monena. Que se fue el salvaje. Vete el licoraje. Y no te me raje. Al trabajo, dale. Que nos vamos pa' la isla de España. Sabes que a poco te queremos ir a la Dominicana. Ya hace tiempo que tengo gana. Pa' jugar de puta cana. Tu mamá, pana. Y después si quieres lo vamos a seguir. El grupo por Latinoamérica a repartir. El Role y Pingo de Natal. Porque vinimos a pareciar y no pa' dormir. Ven, báilalo. Ay, ven, báilalo. Ven, báilalo. Ay, ven, báilalo. Que la rumba está buena y contigo, Lorena. Habla estado anko a domingo. Es que me voy a buscarlo ... Y sentirás que me vale cada vez que te veo ... Y terras malos de lo que siento y no lo estremo ... Si le bombones me domines cada vez que te veo ... Me veo hasta que haya huevado y está haciendo tal dejo ... Y si tú hicieras lo mismo que yo ... Estuvieras aquí contigo Fueras mi novia y yo Tú quisiste Te mataría con un amigo Si tú quieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Fueras mi novia y yo Si quieres Yo quiero poner sal contigo Como es que ella pueda hacerle Pa' decirle que también se muere Contenerle ya Que ella la ve no puede contenerse Y eso a mí me duele Como duele ya No hay nada más o malo Venga le cae el ocador Apenas tú puedes ver No creo que por ti siento Me entiendo como mujer No digo que no, que no Acuérdate de mi querer Tú eres y no lo sabes Si lo hice Lo que haré es que nadie en mi lugar quise Que mi mata joda Que mi vida roba No lo digo en Roma Dime qué pasó ma Si tú sintieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Tú eras mi novia y yo Tú quisiste Te mataría con un amigo Si tú sintieras lo mismo que yo Que estuvieras aquí contigo Fueras mi novia y yo Tú quisiste Me muero por estar contigo Yo de cómo decirte lo tengo que siento No tenerte sigues pensando en su veniento Pero si te vienes con los ojos Y me veo Fueras de Julián y yo Pues siempre por lo menos Seducirlo Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un primer Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Que nadie me la vele No hagan que todo me duele Eso ya tiene dueño No hagan que yo me revele Ella nada le duele Ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Que nadie me la vele No hagan que todo me duele Eso ya tiene dueño No hagan que yo me revele Ella nada le duele Ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Vamos a la cosa, vamos allá, vamos allá Si esto te motiva, voy pa' allá, voy pa' allá Fue un crimen, dale hasta el suelo Es que esta noche es, hasta que se rompe el cuero Motivando pa' la hall, pa' la hall Presiento que la disco está allá, lo está allá Salgando todo pa'l suelo Es que esta noche es, hasta que se rompe el cuero Este es el mundo por ser música Y yo voy, voy, voy Aliendo lo que ya me pide Y yo voy, voy, voy Recuerda que siempre quise Y yo voy, voy, voy Aliendo lo que ya no es un crimen Y yo voy, voy, voy Alexander Rodríguez Y tú es vampiro Asoma Life Music Arte en Digital No hay pa' nadie, pa' Y yo voy, voy Y tú es vampiro Asoma Life Music No hay pa' nadie, pa' Deja la caber Solo va a caer Cuando sienta el boom de este perreo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo La que a ti Mi combo Cuando sienta el boom de este perreo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo La que a ti Mi combo Seguro el vampiro con el más suelto Y ahora No hay pa' nadie Cuando sienta el boom de este perreo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo La que a ti Mi combo Te lio En la sombra que a toa yo me la llevo Bambino al fin Un dueño de este juego Matando la libra con el más nuevo Suelta, suelta Sin miedo Me dicen que usted no rompe un plato Pero en tu cara se ve lo que andas buscando Después de par de palo Un caco Un sato Tengo la capacidad Si que me hables a entenderte Yo sé lo que trae en tu mente Que estás loca fuerte en el mes Tengo un secreto De tu mirada y lo mío Un resentimiento Como un ángel que me decía Tengo un secreto De tu mirada y lo mío Un resentimiento Como un ángel que me decía Me da cuestión de tiempo De un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un evento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente desprecio con el deseo, el alimento Todos de que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Tengo un secreto Que se va por dentro Sin decir nada Aquí estoy en lo lento Mientras me deleito Aprovecho el momento Mami Mami Tengo un secreto Tengo un secreto Tengo un secreto Tengo un secreto Sí, que el recuerdo sea un trato Porque hoy le vamos a dar De seguida hasta las cuatro De entrada, doncega Se acuata y se relaja Y ella va y le lleva el desayuno En la cama Diciéndole Papi, ¿dónde quiero para mí? Y el desgraciado de tu marido Que se muere en su celu Enciende en el estereo Y se en el chatio del piki Y ella muy sensual Y empieza a hacer el string Y moviendo este trasero Con mucha sensación Diciéndole al mozo Papi, ¿dónde quiero para mí? El malvado emocionado Va y le muerde la cadera Y ella, él le dice Esto es tuyo cuando quieras Así que coja Te toque, jale, chumpe Porque esto es tuyo papi Para que te lo disfrutes Después de estar caliente Empieza la acción Y eso ya volaba El bracer y el caldón Y ella le decía Ay, qué rico mi amor Por eso que tengo a mi marido de cabrón Ágale papito Dale sin parar Dale como a perro Que me paso a llegar Así que ágale papito Dale sin parar Dale como a perro Que me paso a llegar Dale, dale, dale Dale, papi Dale, dale, papi Dale, dale, dale Dale, papi Dale, dale, dale Mételo papi Mételo, mételo Mételo papi Mételo papi Mételo, mételo Mételo papi El mozo no fue cogiendo De adelante para atrás Y ella le decía Demos que vaya a bajar Continúe papito Porque esto se sienta Que me coma rata Teme toro sin medida Mételo papito Porque esto es bendecido Y si viene tu marido El robot yo me decía Mételo se encalizó Y le daba como a murra Y ella bien arrecha Le decía Papi, hurra Qué rico Qué bueno Sabroso Que hace eso Esa es la vida Que en verdad Yo me merezco Son las cuatro de la tarde Y don Ciga ya se va Y ella va y le dice Mañana me arrugará Que yo no estaré esperando El bebidoro y una filera Pa' que usted me devore Papi, coma una piedra Pa' que hagamos cosas nuevas Que no se han inventado Y que usted me dé tan duro Como a un violín prendado Después de despedirse Ella empieza a cocinar Y eso hacía los juicios Como si yo fuera un plan A las seis de la tarde Y a todo estaba listo Y esperando al marido Pa' recibirlo con picos Llega el pobrecito Muy rendido Y azarado Y ella le pregunta Ay mi vida está cansado Espero este papito Ya te traigo un muy buen hora Y el marido piensa Y dice Esta mujer sí que me adora Ya lo sé Que tú miras Chica con la mía Que con tu boca Tu bebé salía Que con tus besos Chica te venía Que a todos Dicen que es mentira Porque tienes otro amor Que eres tu dueño Que a ti te traes Más sorprendido Que el pecho Súper la mente Otra por el tiempo Eso no me dice Más mi dos veces Te salvo Al mirarlo a él Ya lo sé Y que mi boca Es la que te controla Tu cuerpo Más que ya lo sé Ay Pero que ya lo sé Ya lo Pero que ya lo sé Ya lo Pero que ya lo sé Que yo fui tuyo Te pido Pero que ya lo sé Ya lo Pero que ya lo sé Ya lo Pero que ya lo sé Que yo fui tuyo Te pido Por reírte la verdad De primero que tú y yo No le fallas mi telo Si mi gente es solera No me coge Compartes más Conmigo siempre lo pasó Yo sé que te entregues tú Al instante y sin pensar Hay otros nombres Es que salvo En mi alma Ya lo sé Y que mi boca Es la que te controla Tu cuerpo Más que ya lo sé Ya lo sé Que tú mirabas chocas con la mía Que con tu boca tú me besarías Que con tus besos tú me comerías Que a todos dicen que es mentira ¿Tú me haces eso? Disculpa No me coge No me coge Ni sin pensar No me coge No me coge Ni sin pensar No me coge No me coge No me coge Pero que no me coge Que alguna vez sentiste algo liso por mí Perdóname, perdóname Que alguna vez sentiste algo liso por mí Perdóname, perdóname No diré, si no tengo tu amor No diré, si no tengo tu amor Me lloré, me lloré, me suplí, me suplí Pensando en ti Me lloré, me lloré, me suplí, me suplí ¿Por qué me acordé de mí? DJ Carlos Amiga, algo muy mal ha pasado Siento que te he fallado Y la conciencia no me deja vivir Amiga, cuéntame lo que ha pasado No te preocupes porque estás llorando Dime lo que tengas que decir Por mí con tu marido ¿Cómo me haces esto a mí? Yo nunca esperé sobre ti Yo quiero que te quedes con él El resto de tu vida Y que te hagan lo que me hizo a mí Perdóname, yo no lo quise a usted Tu mensaje, tú eres mi amiga Y me quise traicionarte así Y es que por todo lo que ha pasado Yo me siento triste Mi excusa por lo que yo hice En el momento me dejé llevar Perdóname, yo no lo quise a ti Perdóname por lo que vengo a decir Hace tiempo, no lo quise a ti Hace tiempo no me acuerdo de ti No entiendo por qué ahora preguntas por mí Si fuiste tú Si fuiste tú el que me dejó partir Ahora hay otro en mi vida Que curó mi herida Me devolvió la alegría Me devolvió la alegría Que daba por perdida Ahora hay otro en mi vida Que curó mi herida Me devolvió la alegría Que daba por perdida ¡Ven, pues! Haz la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Yo hay otra en mi vida Que me hizo olvidar Haz la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Yo hay otra en mi vida Que me hizo olvidar ¡Vila! Sal por esa puerta y no vuelvas más Mi vida ya te olvidé No te quiero ver más No insistas Que nunca te voy a perdonar Lo pasado es pasado Y ya no vuelvo más para acá Ya tengo a otro que me hace tegrar Ya tengo a otro que me hace soñar Y suspirar Ahora soy feliz No te lo voy a ocultar Lo mejor es que te vayas Si me dejes en paz Ahora hay otro en mi vida Que curó mi herida Me devolvió la alegría Que daba por perdida DJ Carlos Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré Que te debes alguien Y tú fallaste Pero es tarde Y tú fallaste Pero es tarde Lo que pasó Pasó Entre tú y yo 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 Ella conlleva la medicina Engañadora Que te vuelve y te domina Una abusadora Ella como sabe Me devolvió Si no tienes experiencia Me enamora Una especialista Para que te ponga Ya la vista Para la sentir Será una mercurita Que sea maliciosa Yo que la planté Como una cosa Me engañó Y ahora me llama Como loca Esa noche contigo la pasé bien Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me seré Que te debes alguien Y tú fallaste Pero es tarde Y tú fallaste Pero es tarde Y novia Lo que pasó Pasó Entre tú y yo Lo que pasó Pasó Entre tú y yo Lo que pasó Pasó Entre tú y yo Lo que pasó Pesea, dale, presea, si ya no estamos, no esta mujer me ardea Pesea, dale, presea, que pocos son los de la india de la aldea Pesea, dale, presea, porque esta mañana no te vas a quitar el obvio Pesea, dale, presea, ahora te querés para cualquier otra me desea Dile, yo soy soltero, maí, ni tu presea Yo saco otra baila, ni tu presea Tu comes en tolado y me presea Si tienes tu eno, maí, porque presea Vamos a dejar esto claro ya, ok Lo que paso, paso, entre tu y yo Ah, ah, dale, mambo Ah, dale, mambo Looney Tunes Son cosas que pasan en el barrio fino Daddy El y el Da, da, oh Da, da, daddy, ya guillao Come on DJ Carlos Loos Loos Da, da, oh